Saludos de nuevo. Que Dios siga bendiciéndole a usted y a su familia y su ministerio. La perspectiva filosófica de Aristóteles y algunos filósofos judíos y árabes que llegó a la vanguardia en el siglo XIII fue respondida principalmente de tres maneras. Primero, algunas personas mantuvieron las perspectivas teológicas y filosóficas anteriores, que habían sido tan fuertemente sostenidas y estaban representadas principalmente por la perspectiva agustiniana. Buenaventura fue una de estas personas, y hemos hablado sobre él en un video anterior. En segundo lugar, algunas personas intentaron sintetizar la filosofía aristotélica con la tradición teológica agustiniana incorporando elementos de ambas. Tomás de Aquino fue uno de estos, y hablamos sobre él en el video anterior. La tercera forma de responder está representada con mayor fuerza por personas conocidas como latinos averruístas. Latinos averruístas. Eligieron divorciar completamente la teología de la filosofía y centrarse en la nueva mentalidad filosófica latino-perdón, averruístas. Y esto los llevó a llegar a conclusiones que parecían contradecir la doctrina cristiana tradicional en ciertos puntos. Una de esas contradicciones tenía que ver con su creencia de que el mundo es eterno, y eso es diferente que la doctrina tradicional de que el mundo es creado o fue creado de la nada. Otro punto de partida de la teología tradicional de parte de los averruístas fue su creencia de que todo intelecto es uno. Y esto significaba para ellos que cuando morimos nuestros intelectos humanos simplemente regresan a uno, a uno, ¿ok? Y otro punto que vale la pena mencionar es su mentalidad general. No es un punto doctrinal específico, pero su mentalidad general de que la investigación filosófica debe estar libre de cualquier orientación teológica. Y esto es muy diferente de la perspectiva que los teólogos cristianos pastores habían tenido por siglos y siglos y siglos. Porque ellos pensaban, creían que la teología, la fe debe guiar la filosofía, en un sentido la fe debe guiar la razón, ¿ok? ¿Cómo podríamos esperar los averruístas latinos se opusieron a muchos teólogos del siglo XIII? Buenaventura, que representaba la tradición agustiniana, escribió una serie de tratados que atacaban sus puntos de vista. Aquino también fue una persona que no estaba de acuerdo con todos los puntos de los averruístas. Pero Aquino estaba de acuerdo con ellos, o estuvo de acuerdo con ellos, sobre unos puntos o algunos puntos. El resultado final de todo eso fue que la posición de Tomás fue más claramente identificada como diferente de la posición de los agustinianos como Buenaventura, los agustinianos. como Buenaventura. Y los otros teólogos comenzó a verse, perdón, comenzó a ver Tomás como, o la perspectiva de Tomás como el punto medio entre los dos extremos, los extremos de latinos averruístas y los agustinianos. Y este turno ayudó a aumentar aún más la influencia de Tomás que recibió tanto impulso con su canonización por el Papa de Avignon, el Papa 22 de Avignon. Entonces, no solamente su canonización, sino que la presencia de los averruístas latinos impulsó también a Tomás como el centro de la mente teológica de más cristianos. Y esto entonces resultó en la mayoría de las personas llegando a estar de acuerdo con la perspectiva de Tomás sobre la relación entre la fe y la razón. Y esto es lo que es importante sobre los averruístas latinos. Ellos servían como una plataforma para lanzar aún más a la perspectiva de Tomás a la mente de la mayoría de los cristianos. En el siguiente video vamos a hablar sobre algunos esfuerzos de reforma realizados en el siglo XIV por Juan Wycliffe, por Juan Wycliffe o John Wycliffe. Sin embargo, antes de continuar con el siguiente video, les o les sugiero que discuta o que discutan sus propias perspectivas hoy en día sobre la relación entre la fe y la razón. ¿Qué es la relación entre mi fe y mi razón? Mi fe y mi intelecto, etc. Y esta es una dimensión muy importante de nuestro viaje cristiano. Y merece nuestra atención en oración. Mi perspectiva está de acuerdo con la perspectiva de mi pastor o de mi iglesia. Y cuando no estamos de acuerdo con otros cristianos, otros seguidores de Cristo, sobre esta relación entre la fe y la razón, ¿vamos a poder seguir viviendo con ellos? ¿O es algo tan importante que a veces va a causar una división? ¿Qué pensamos sobre todo eso? Es un punto muy importante para conversar. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga o les bendiga en sus conversaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.